La obligación nuestra es brindarle los servicios a la comunidad. Y en esto, digamos, este norte, esta línea no la tenemos que perder. Así que, bueno, ayer decidimos pedir la conciliación obligatoria y que lo antes posible podamos hacer que se normalicen los servicios que tenemos que brindarle a los vecinos. ¿El Ejecutivo va a mejorar esa oferta del 6% de incremento salarial? Esto va a estar en la mesa de discusiones ahí. Pero bueno, ya entre nosotros no nos pudimos poner de acuerdo. Bueno, iremos con la Secretaría de Trabajo para tener ahí alguien que esté mediando y ver si podemos transmitir la situación que tiene hoy la municipalidad. Veremos a ver cuál es el resultado. Yo no quiero aventurar en este momento cuál puede ser el resultado de la negociación en la Secretaría de Trabajo. Pero yo lo que espero, como dije el otro día, comprensión, entender cuál es la situación y ver que, bueno, nuestro norte es darle un incremento, que los empleados ganen más en la medida de las posibilidades, en la medida que se pueda pagar. ¿Ya fue notificado el SOM? Entiendo que se está notificando en este momento, se va a notificar en las próximas horas. Esperábamos nosotros que tenga la notificación ayer para poder hoy normalizar, tener normalizados los servicios. Creo que desde Ambiente se está viendo el tema de tener un servicio de emergencia para recolectar todos los residuos. Esto va a ser así, me dicen. Así que vamos con un esquema de emergencia que sale dinero, es dinero extra que no estaba pensado destinar a esto. Se va a recolectar los residuos el día de hoy porque si no, ya es muchos días que los vecinos no van a tener el servicio. ¿Y se está analizando la posibilidad de contemplar un punto más en esta propuesta? Yo le he pedido al Secretario de Hacienda en todo momento y al equipo de trabajo de él a ver que veamos afilar los números lo más posible, pero que se pueda pagar. Esto es así, no es una cuestión caprichosa. Esto es una cuestión que, bueno, encima estamos al final del ejercicio del año, estamos pagando más de lo que estaba presupuestado a principios de año, estamos haciendo esfuerzos para que esto sea, con un porcentaje que, por lo que me dice ayer el Ministro Coordinador de Gabinete de la provincia, es un muy buen número también superior al que la provincia puede afrontar en este momento. Y no es que la provincia tampoco quiera lo que me decían, es lo que se puede pagar. Así que, bueno, el esfuerzo lo estamos haciendo y vamos a ver si es factible en la negociación con el SOEM, ya en la Secretaría de Trabajo, poder llegar a un entendimiento, alguna mejora si es factible, pero es muy complejo, realmente esto es complejo. El esfuerzo lo estamos haciendo.